¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con las noticias del Madrid en el día de hoy, luego vendrá ese vídeo con Mancuer, va a venir a dar la cara, le hemos sacado dos puntos esta jornada, se colocan a siete y por supuesto pasará por el canal para contarnos su opinión y su experiencia. Pero antes de eso vamos con las noticias del Madrid, hay una noticia de última hora y es que hoy se ha dado a conocer que el Madrid le ha ganado un juicio nuevo a la Liga, nueva victoria del Madrid en la justicia frente a la Liga, frente a esos reglamentos de derechos audiovisuales que el Madrid considera injustos y que deben declararse nulos. Vamos a comentar esta última hora y vamos a hablar también de Mendy y de Vinicius, el primero de ellos porque tiene que pasar pruebas, hoy ha ido a Valdebebas y vamos a contar un poco todo lo que ha pasado y el segundo porque sigue con esa recuperación milagrosa hasta el punto de que han informado de que le han tenido que frenar para este pasado fin de semana porque él se siente ya a punto para jugar. Venga, vamos a comentarlo. Bueno pues empezamos con este asunto de Vinicius, una noticia que me ha llamado mucho la atención porque según informan desde marca, él siente que ya está listo para jugar, se siente completamente recuperado, siente que esa lesión está completamente superada y de hecho la noticia es que los médicos y el cuerpo técnico del Real Madrid han tenido que pagar a Vinicius, han tenido que frenarle porque él se encontraba ya dispuesto a ser convocado para este pasado partido contra el Villarreal y por supuesto se siente preparado para ser convocado en ese próximo partido contra el Alavés. Evidentemente va a reinar la prudencia en este sentido, hay que tener cautela, no se va a precipitar absolutamente nadie y lo que le han dicho tanto a los médicos como al cuerpo técnico es, vamos a ver, viene ahora una semana de vacaciones, relájate en esa semana, vamos a terminar de poner a punto tu cuerpo y a partir del 3 de enero cuando vuelva al Madrid de esa vuelta de vacaciones y vuelva a la competición, ya te convocamos y ya empiezas a jugar poco a poco. Lo que me parece más sorprendente de todo, porque es verdad que ayer Ancelotti confirmó que Vinicius estaría después de la vuelta de estas vacaciones de Navidad junto con Arda y junto con Camavinga, fue una de las grandes noticias que dio ayer Ancelotti, es ese cuerpo privilegiado que tiene Vinicius. O sea, se hablaba de febrero, se hablaba de que su vuelta podría estar prevista ya para el mes de febrero y a finales de diciembre, a mediados de diciembre, él ha comunicado al cuerpo técnico y a los médicos que está listo, que ya está recuperado. Evidentemente tiene un cuerpo privilegiado donde los haya y una de las cosas que potencia ese cuerpo es esa recuperación que tiene de las lesiones, ¿no? Me alegro de que le hayan fregado porque si por él fuese hubiese jugado ayer mismo, pero creo que evidentemente no cabe ningún tipo de precipitación en este sentido y que no merece la pena asumir ningún riesgo. Al Madrid le queda este último partido contra el Alavés, terminan de ponerle a punto estas tres semanas y una vez vuelvan de esas vacaciones de Navidad, será convocado, esperemos, que junto con Arda y junto con Camavinga. Habrá tiempo de comentarlo, pero el que tiene en momentos de más incertidumbre es Mendy. Mendy ayer se tuvo que retirar en el descanso, ya no salió en la segunda parte. Salió Frank García en su lugar, decían que tenía problemas en su pierna derecha, que no sabía lo que pasaba. Ancelotti ayer en rueda de prensa dijo que tenía una sobrecarga en el abductor y que prefirieron no arriesgar con él, prefirieron simplemente conservarlo por si acaso. Y es curioso porque esta mañana ha estado en Valdebebas, no ha entrenado en Valdebebas, pero ha estado allí, pero no se ha sometido a esa resonancia que se tenía que haber hecho para determinar el alcance de la lesión que pueda tener. Lo que informan es que mañana será esa resonancia, que mañana se le van a practicar esas pruebas y a partir de mañana se podrá saber cuál es el alcance de la lesión de Mendy. La verdad, muy mala suerte la de Mendy con las lesiones. Muy, muy mala suerte. No sé si es una mezcla de malísima suerte con una mala preparación. No entiendo muy bien cuál está siendo el problema, pero desde luego lo de Mendy y las lesiones de un tiempo aquí es espectacular. Vamos a ver qué determina mañana esa resonancia y cuáles son los resultados de esas pruebas, porque estamos ahora en defensa como para que nos falte Mendy. O sea, en fin, bueno. Vamos con esa noticia de última hora porque se ha publicado hace apenas unos minutos que el Madrid le gana un nuevo juicio a la Liga, nuevo para palo a la Liga de Javier Tebas, a su reglamento audiovisual. La noticia dice así, el Madrid vuelve a ganar a la Liga de Tebas en la Audiencia Nacional, le da la razón y anula el reglamento audiovisual. La Sala de lo Contencioso Administrativo declara ilegal el reglamento de 2018, al igual que ya lo hizo con el originario de 2016. Vamos a comentar muy rápido y muy sencillo sobre todos los dos aspectos que anula la justicia de este reglamento audiovisual, porque son dos cosas que hemos comentado aquí en el canal en alguna ocasión. Incluso recuerdo que una vez comentamos que la televisión Movistar había decidido retransmitir un partido del Madrid directamente desde Barcelona, desde los estudios, porque el Madrid no permitía que se entrase al estadio hasta que no quedasen apenas 10 minutos para empezar el partido y una vez terminado el partido los mandaban fuera del estadio. Y además, esto sumado a que no les dejan entrar con las cámaras en los vestuarios, que es una cosa que ya hemos comentado, que está haciendo que el Madrid gane menos dinero por culpa de este nuevo reglamento, pues precisamente esta sentencia, son estos dos puntos los que anula y los que dice que no puede ser. El tema, el asunto temporal, es decir, no puedes entrar en el Bernabéu y dedicarte a grabar dos horas antes lo que esté pasando en el Bernabéu y dos horas después del partido lo que pasa en el Bernabéu, porque todo ese tiempo corresponde, son derechos audiovisuales, que le corresponde al dueño, al propietario, en este caso al Real Madrid, solo podrás tener una limitación temporal para cubrir el evento, pero ya está, por lo tanto le da la razón al Madrid en este sentido, y luego un asunto, aparte del asunto temporal, el asunto espacial. Solo vas a poder grabar lo que está a simple vista, no te puedes meter en los vestuarios, ni puedes entrar en aquellos recovecos donde el propietario no quiera que entres. Estos son más o menos los dos puntos, lo que dice la sentencia es que se anulan aquellos apartados o puntos en los que para su despliegue, aplicación o ejecución se excedan de los límites temporales dos minutos antes de la hora prevista para el inicio del acontecimiento deportivo hasta el minuto siguiente para su conclusión. Este es el límite temporal que marca esta sentencia, dos minutos antes de empezar el partido y un minuto después de que acabe. También declaran ilegales los espaciales que vulneren el terreno de juego incluyendo las zonas del recinto deportivo visibles desde el mismo a los que queda limitada la explotación conjunta de los derechos de contenido audiovisual. Es decir, nada de meterse en vestuarios, nada de meterse en todos estos espacios que no forman parte de un espacio visible desde el campo. Es una cosa que lleva el Madrid peleando desde hace mucho tiempo y la información va más allá porque dicen que si esto sea anulado en este reglamento se espera que también pueda ser en el reglamento vigente, anulado en el reglamento vigente porque es todavía más intrusivo con los derechos de los clubes, es todavía más, quiere todavía grabar en más sitios, más tiempo, meterse en vestuarios como digo y todos estos puntos que han querido meter en el nuevo reglamento estiman que con esta sentencia también se pueda anular todos esos puntos del nuevo reglamento. Por supuesto la sentencia va a ser recurrida, se estima que la liga recurra a esta resolución porque no les benefician absolutamente nada pero es verdad que lo que dice la información además de todo esto es que se hace prever que también va a ser anulado en este sentido el reglamento actual porque es más intrusivo como decía que en los reglamentos anteriores. Vamos a ver qué pasa porque seguramente se recurra y habrá una nueva sentencia que determine si efectivamente esto se tiene que declarar ilegal o no, nulo o no pero de momento este es el fallo, esta es la resolución y esto se tiene que quitar de ese reglamento audiovisual y especificar el tiempo que se puede grabar el evento deportivo. Bueno, quiero que me dejéis en los comentarios que os parece a vosotros, por supuesto, que os parece esta noticia del español, este nuevo van a palo a la liga de Tebas, nueva victoria del Madrid en este sentido y esas noticias acerca de Mendy y de Vinicius que dio un cuerpo privilegiado. Dejádmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.